Revelador de vidas. Continuamos. Tania Libertad ya había conseguido liberarse de las ataduras familiares, pero ahora se enfrentaba a un nuevo conflicto, su forma de cantar. Sin embargo, hubo una época en la que no le gustaba el timbre de su voz. Sí. ¿Por qué? Porque era muy aniñada, era muy aguda, yo sentía que no tenía carácter, y no sabía a qué atribuirlo, si a la falta de experiencia, si a la falta de vivencias, si a qué, o yo decía, ¿por qué mi voz es tan cristalina? Y la gente lo que adoraba de mi voz era eso, que era una voz cristalina, transparente, y a mí no me gustaba. Y yo rogaba y decía, Dios mío, ¿cuándo podré tener una voz con más graves, con que sea más gorda, para poder expresar canciones más sensuales y todo esto, ¿no? Y bueno, yo creo que cada cosa, cada don que te van dando, te lo dan en el momento justo y correcto, ¿no? Yo ya tengo ahora ese cuerpo en la voz, tengo los graves que necesito para expresar algunas cosas, sin haber perdido los agudos, naturalmente, mi voz tiene más cuerpo. Ay, lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Ay, lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Tania Libertad era otra cantante de una voz maravillosa, ella nos llegó de Perú y desde un principio empezó a destacar de gracias a su voz. Ellas nunca pretendieron ser éxito de radio, entonces para ellas no es un problema, porque su base de fans no estaba en los radioescuchas. Pero me la da en el momento en que yo inicio como una tercera etapa en mi vida de conquistar nuevos espacios, nuevos países, ¿no? Cuando yo empiezo a viajar más a Europa y a Estados Unidos, a África, ¿no? Y es en ese justo momento en que siento que la voz me empieza a crecer por otros lados, ¿no? A encontrar otros rincones. Hay un ejercicio de profesionalización, y lo hay entre actores, lo hay entre cantantes, ¿no? Muy claro, este tema de ir a arriesgarse, ir a cantar a otra parte del mundo. Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Tania Libertad nos reveló el secreto para seguir vigente en un mundo tan competitivo y siempre en el gusto del público. Trabajando también fuera del escenario, o sea, esto no es algo... Mi carrera yo no se la encargo a nadie, mi carrera me la encargo a mí. Yo soy la que anda buscando los contactos. Yo decidí ser una artista independiente No porque me corrieran de una disquera, y de eso tengo documentos en donde yo acababa de renovar un contrato con la Sony, pero me di cuenta en ese momento que lo que yo quería hacer artísticamente no iban a saber cómo tratarlo ellos, ¿no? O sea, era un material discográfico diferente, ¿no? Entonces, hice un trato con ellos para que yo les fuera mostrando lo que yo hacía y si ellos lo querían, yo se los daba en licencia. Con ríos, con sangre, con lluvia rocina, con seme, con vino, con nieve, con llanto... Entonces, uno se va inventando los atajos por dónde llegar porque las autopistas son difíciles, o sea, las autopistas cobran peaje y lo cobran a veces muy caro, ¿no? Y entonces nosotros los artistas independientes tenemos que ir buscando los atajos para llegar al mismo lugar, para llegar al gusto de la gente. Entonces, siempre he estado yo curioseando e investigando por dónde... Nada importa si me amas Nada quiero si no estás El amor mis días cambiará Y tus brazos mi cuerpo estrecharán Yo sabía que muchos artistas tenían ya sus sellos independientes desde hacía mucho tiempo y decidí agarrar ese camino, después buscaba quien me lo distribuyera, después empecé yo a distribuir yo solita, después me conecté con una disquera francesa para hacer mis proyectos de música africana, de música con raíces africanas. ¿Por qué el público europeo quizá, que es el mercado de ellas, valoran más esas voces? Porque escucha Aquí oímos y tenemos muchos productos que son muy digeribles, ¿no? Quizá por la influencia más bien sajona Pero el europeo le da por escuchar más y es más sensible a lo que están tratando de comunicar. E invitaba a ciertos managers a verme cantar, yo he invertido mucho dinero en mi carrera también O sea, es también una cuestión de inversión, ¿no? O sea, no es que todo lo tengas que gastar en tu carrera pero una parte de lo que ganas, no te lo gastes ni en joyas, ni en casas, ni en nada de eso sino en tu propia difusión, en que te oigan otras gentes, ¿no? Siempre hay manera, pero yo estoy, yo me despierto a las 7 de la mañana y a esa hora empiezo a trabajar y acabo hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Revelador de vidas. Regresamos.